En el reporte presentado en Enlace de Noticias el pasado fin de semana, el ciudadano Jorge Eliezer Benítez Peña expresó preocupaciones relacionadas con la atención médica recibida a través de nueva EPS. Como respuesta, esta entidad ha tomado medidas proactivas en las últimas horas, esto para abordar las inquietudes planteadas y garantizar la atención médica adecuada y oportuna. Mediante un comunicado, la nueva EPS ha confirmado la programación de una resonancia magnética y una cita con un especialista en ortopedia, atendiendo así las necesidades médicas específicas planteadas por el usuario. La denuncia realizada por el ciudadano resalta la importancia de la calidad y la prontitud en la atención médica.